¡Vamos! ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! Yo vengo por Taricapur Yo vengo por mi atendido Yo vengo para recordar Para venir hasta el juego Gracias a todos los que le ganó la vida La bala no se olvida Deje bailar el corazón ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! Yo vengo por Taricapur Juro, Lugia! ¡Vamos, Lugia! ¡Vamos, Lugia! Yo vengo por taricapur Yo vengo por Taricapur Yo vengo por mi tejido Yo vengo para recordar Para venir hasta el confessed ¡Vamos, Lugia! Gracias a todos los que le ganó la vida De la banda no se olvida, te llevan el corazón Por arriba tú me vas, no me encuentras de caer Ni la muerte va a morir, en el cielo ya estaré ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! De la banda no se olvida, en el cielo ya estaré Ni la muerte va a morir, en el cielo ya estaré ¡Vamos, carajo! 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 ¡Vamos, carajo!